Bueno, buenos días Daniel. Sí, la verdad que es un poco resueño y preocupante que pasen estas cosas porque en el día de ayer, antes del mediodía, 11.45 más o menos, yo recibo una comunicación, un mensaje con una foto de alguien que escribió en el Facebook y una foto que había un payaso que decía enojo que quiero aclarar, que esta foto yo la había visto tiempo atrás, también con el payaso y era enojos, pero era de España. Entonces cuando yo miro eso y veo lo que me habían pasado pensé que era una broma, pero bueno, la verdad que es una broma que al final fue real y fue una broma que salió mal. Acá en la Madrid. Acá en la Madrid, porque anoche a las 23.15 el móvil policial, con personal policial aprenden a una persona vestida de payaso con dos cuchillos y resulta ser un menor quien manifiesta que era para hacerle una broma a un amigo, pero bueno, se lo llevó a la comisaría y se le entregó a los progenitores a las 23.50, pero se inició una causa por tener armas y armas blancas. Claro, Mario, viste cómo son los pueblos como la Madrid, después los chicos enseguida se corre la bolilla en Deró había encontrado a un payaso asesino, las bromas que se ven de Brasil y de por ahí y bueno, alguien decía, bueno, llegaron a la Madrid, esto no es así. No, no, nunca hay que descartar, hay que prevenir, por eso desde el momento que se tomó conocimiento también se mencionó un vehículo y bueno, se estuvo trabajando conjuntamente hasta que se resolvió este tema con la gente de monitoreo, con el jefe de monitoreo, con Marcelo Romero y la gente que estaba monitoreando y también policía, dio positivo toda la investigación, pero bueno, es lamentable, si fue un chiste, fue un chiste que la verdad que salió mal y creó una psicosis y una preocupación en la población que no tendría que haber pasado. ¡Gracias!